Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos al rincón de Dae, mi rincón y cada día el de más gente. Voy a seguir haciendo la gilipollez esa porque me ha gustado lo del tema de la intro. Luego después ya me diréis a ver qué tal, porque evidentemente como cambié el nombre del canal, pues habría que cambiar el de la intro, que tiene bastante sentido. Estoy en Draconsar, sí. Básicamente me he querido meter un poco porque me dejasteis por ahí un comentario y me dijisteis que habían metido un montonazo de cosas nuevas y tal. Y que bien ha cargado, ha cargado rápido y todo eso. Y me apetecía probarlo, está escribiendo por aquí gente. SirGalan, no te puedo contestar ahora mismo, campeón. Estoy grabando un vídeo después de mucho tiempo. Bueno, a nivel de lo que es el menú y todo eso sigue todo bastante similar, bastante parecido. No noto diferencias. No hay ningún evento ahora mismo, sí. Hay evento de brujas. No me lo esperaba. Vale, ok. Bueno, han puesto por aquí la barrita esta, nivel de sabiduría. Esto es la sabiduría, ¿no? De siempre. Que es esta. Lo que pasa es que le han puesto todo esto que parece ser que lo han cambiado como un poco, ¿no? A ver, tenemos la experiencia y ahora tenemos sabiduría. Esto estará desde hace un huevo, ¿vale? O sea, probablemente, lo sé. Pero no lo he utilizado nunca. A ver, esto es para poder aumentarte la vida, ¿no? Regenera. 4% de los puntos de vida. Regenera dos puntos de vida adicionales. Más uno de maná. Bueno, en mi caso yo creo que iría todo a daño. O sea que... Vamos a ver, ataque. 1,50% de daños adicionales. Está bien. 0,8% al valor de impacto crítico. 0,8%. Regenera 80 puntos. ¿Esto me lo puedo poner así tal cual? O esto es cada vez que le das. ¿Cuántos puntos tengo? 216. Hostia, tengo un huevo. Ponte esto 50, tío. Y vamos a subir la maestría esta. Que estoy viendo que hay una maestría a dos manos también. Esto 50. 10 de 10. O sea... Por favor. Empiece usted a repartir palos. Ahora miramos los daños, ¿vale? O sea... Bueno, voy a mirarlo lo primero de todo. Estoy en 8,087 de máximo, ¿vale? Con verdes, evidentemente. Velocidad de ataque 1,573. Vale, vamos a ver. Arma dos manos. 4% de arma dos manos. Por favor, subilo todo. ¿No hay un botoncito para subirlo todo de golpe? Tengo que ir haciendo clic uno tras otro. Esto es un poco coñazo, ¿no? 23 y 24. Vale. No tienes puntos suficientes para desbloquear este talento. Coste 3 puntos de talento. Vale, lo he gastado todo simplemente con esta mierda. ¿Really? Voy... A mí no me salen 216 así. 24 y 50 son 74. O sea, esto debe tener un aumento... A ver, con el segundo botón no se... ¡Mierda! ¿Por qué con el segundo botón no se quitan? ¿Tengo que quitarlo todo? Y encima también cuesta pasta restablecerlo. Gracias. Vale. El viaje a estral reducción de tiempos. Una mierda. 1,7% de monedas. Bueno. Esto es si en algún momento dado te estás haciendo... ¿Por qué ha gastado tantísimo de pronto? ¿O es que esos son más caros? Por alguna razón que desconozco. Hombre, esto si estás yendo a sacar pasta debe estar bien. Debloquea un escaparate portátil para vender tus objetos, estés donde estés. ¡Oh! ¡Una tienda! ¿En serio? Por fin. Yo bloqueo un banco de trabajo portátil para fabricar... Pero por favor, o sea. Ya era hora. Vale. Me gusta esta actualización. De momento me está gustando bastante lo que estoy viendo. Vale. Estos son los dos años. Esto es simplemente para aumentar el valor de bloqueo. Pero como yo no voy como tanque me da igual. Segunda oportunidad. Evita que mueras si tus puntos de vida llegan a cero. Hostia, esto está muy bien. Reserva de emergencia. Regenera 15 de maná cada vez que recibes un golpe. Esto está muy bien. ¿Y esto por qué no me lo puedo poner? ¿Me tengo que quitar todo? A ver. Vamos a gastar un poco de dinero tonto. Vamos a volver a subir esto a 50. Esto es que va de 3 en 3. Vale. Eso es lo que ha pasado. Bueno. En la segunda oportunidad debería activarla. ¿Cuánto cuesta esto? 300 puntos de talento. Va usted a la mierda. Que acabo de gastar unos 56 a lo tonto. Muchas gracias. Vale. Pues entonces me hacen falta puntos de sabiduría para aburrir. Por fin la sabiduría vale para algo. Me gusta. Me parece bastante bien. Han cambiado entonces lo que era la forma esta que tenía antes. ¿Y esto qué son? Habilidades de grupo. Vale. Eso ahora lo miramos. ¿Se activan también con sabiduría o no? Punto de talento de grupo disponible. Estrés. Vale. Estos son auras y efectos. ¿No? Efecto de grupo. No va de hielo. Efecto... Espera. Congelada. A ver. ¿Cómo va esto? A ver. Aura de grupo. Aumenta en un 5,5% la resistencia al hielo de todos los miembros del grupo en un radio de 20 metros. Chusta. En un 2,75% el daño en los impactos críticos. Esto puede estar bien. Aumenta en uno el máximo de recursos de todos los miembros del grupo en un radio de 20 metros. No. Efecto de grupo. Nueva de hielo. Cada miembro del grupo al alcance de Nueva de hielo lanzará una explosión de hielo que causa un 5,50%. Yo que soy de utilizar bastante la Nueva de hielo, está bien. Lo que pasa es que cuando vas en grupo como que la utilizas menos. Efecto de grupo guardián. Al morir el guardián activa el bono muerte del guardián para todos los miembros del grupo en un radio de 11 metros. Regenera 0,60 de recurso por segundo. El recurso me imagino que se refiere a esto. El maná o al... Quiero imaginarme. Efecto de grupo aniquilación. Otorga el bono respaldo a todos los miembros del grupo alcanzados. Bueno. Y esto que... 4,5% del coste de recursos. O sea, esto es simplemente para que en un momento dado regeneren más rápido. Me da un poco igual porque hay gente que regenera automáticamente. Se sigue funcionando como antes. Activa el efecto de grupo esfera congelada. Cada miembro del grupo que esté cerca de la explosión de la esfera recuperará un 30% de salud. Esto está bien. Porque la esfera la utilizo bastante. De hecho. Efecto de grupo meteorito. Meteorito no lo utilizo. Así que nada. Activa el efecto de grupo teleportación. Coloca un aura en el lugar de destino que otorga el bono. Reserva de recursos a todos los miembros. ¿Vale? Regenerar un 20% de recursos por segundo. Bueno. Esa puede estar bien. Pero... Casi que la que me gusta es esta y son 150 puntos de talento que no tengo. No sé cómo se consiguen estos puntos. Necesita... Vale. Simplemente se conseguirá estando en grupo, me imagino. Habrá que hacer grupo con gente. ¿Vale? Y estos son los puntos de toda la vida. Que de estos tenemos 23. Cada punto asignado... Vale. Esto es para los campos de batalla. Que como no los utilizo, pues me dan un poco igual. Vale. Pues ya estaría ese. Ya estaría ese. Por aquí lo tengo todo. Vale. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver qué tal funciona. ¿En cuánto nos hemos quedado de daño? 8.915. Pues eso es una puta mierda lo que he subido hoy. Y eso que me he gastado los 150 puntos. ¿Y esto es un 75% a los daños? ¿Estás brindando? Eso no es un 75%. O sea... Modificador relativo 238. Pero ese modificador... ¿Es por el arma o por qué es? Estos menús siguen exactamente igual. 74, 58 y 46. No son los 200 y pico. O sea que me lo está... Me lo está tomando aparte, ¿no? Los 238. Modificador absoluto. Y el modificador relativo. Bueno. Ok. Vámonos a un sitio donde podamos pegar hostias. Uy. Se ha bloqueado un poco. Y sin el poco. Se ha bloqueado del todo. ¡Qué bien! Hostia. No he hecho nada más que ponerlo y he provocado un bug. Me encanta. Hostia. Se me ha cerrado, ¿eh? Vale. Perfecto. Bueno. Pues esto es lo que me pasa mientras que grabo. Draw client no respond... Vale. Pues nada. No te preocupes. Hostia, se ha ido a la mierda. Pero muy a la mierda, ¿eh? Perdonad que estéis viendo esto. Pero bueno, ya que lo estoy enseñando, pues que veáis también todo, ¿no? Vamos a ver qué tal funciona el mago con este cambio. Y ahora se me está actualizando. Risas y jajas. Bastante profundos. Bueno. Vamos a volver a entrar. Podéis intentar averiguar mi clave con el número de clics que he dado, ¿vale? A ver. Vamos para adentro. Cárguese. Me imagino que será a lo mejor que se ha acabado el evento de brujas o algo y entonces me ha echado. No, no lo entiendo. No sé por qué ha sido, sinceramente. O sea, ha sido extraño. No me falta mucho para la expansión de inventario. Me quedé en 8.900. Lo esté bastante bien. Vale. Viajes gratuitos a todas las rocas del peregrino activadas. Vale, pero esto es con el premium. Yo no tengo premium. ¿Tengo premium? ¿Por qué tengo premium? Selección premium. ¿Por qué tengo premium? ¿What? ¿Por qué tengo premium? Me dejé... ¿Por qué tengo premium? O sea, me acabo de rayar mucho. A ver. Voy a ir a lo del desierto, ¿vale? Que es donde normalmente solía hacer yo por aquí mis mierdas. Voy a entrar en doloroso primero por verlo un poco, ¿vale? Porque es que no sé... No, 64 con 20. No tengo premium. Claro. Ya decía yo, joder. Digo, si yo no tengo premium. Se me da la cabeza, pero muy fuerte. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver qué tal funciona este señor. Vale. Uh, han puesto también el cooldown. Lo han puesto en tiempo, en la barra. Me parece bastante más efectivo que simplemente el... El colorcillo, ¿sabéis? Me gustaría saber por qué no puedo lanzar... ¡Ay, sí tengo puesto el meteorito! ¡Hostia! Pues no me acuerdo ni... Ah, sí, porque puse para cuando hacía la otra habilidad. Vale, ok, ok. Entonces lo que no tengo puesto es la esfera. Que pensaba yo que tenía puesta la esfera. No tengo puesta la esfera. Me tengo que acostumbrar completamente a cómo iba esto, ¿eh? Porque cero, ¿eh? Recuerdos. Cero. Cero menos uno. Básicamente. Pero bueno, este vídeo básicamente tampoco es un... Tampoco es un vídeo nada especial. Sino simplemente pues para ver un poco qué es lo que habían metido de nuevo. Y... Y hacer unos jajas. Y ya está. Que ya que habéis preguntado tanto por lo del tema de lo del Draken y tal. Lo típico. O sea, vamos a ver. Que os dije que... Evidentemente. O sea, que... Yo en ese momento ya había visto lo que tenía que ver. Si ahora han metido mecánicas nuevas y hay... ¿Puedo dejar de morirme? ¡Uy! Ahora me sale el rayo rojo. ¿Por qué me sale el rayo rojo? ¿No era azul? Este rayo. Hay algunos cambios que no me he enterado todavía de qué ha pasado. Mira, estas tienen con una aurita. ¿Ahora se ven mejor las sauras o es cosa mía? Al revés. Vale. Esas las tengo puestas al revés. Ahora lo cambiamos. Vamos a ver un señor golpe, ¿verdad? Vale. Vale. Vamos a ver. Esto va al revés. Esto iría ahí. Eso iría ahí. No me gusta mucho la combinación en líneas generales porque si mal no recuerdo... Vamos a poner esto así. Si mal no recuerdo, no era exactamente así la mejor combinación para esto. Si es lo del tema de lo del control mental, que me imagino que seguirá funcionando igual. No lo he leído, la verdad, pero me imagino que puedo seguir haciendo el doble meteorito en el caso de utilizar el control mental. O sea, eso sigue funcionando exactamente igual. Lo cual está bastante bien. Venga. Muéranse. Uf. Espérate. Voy a morir yo al final. Coge por aquí esto. Ahí. Si puedo evitar llevarme escupitajos, mejor, ¿vale? O sea, como consejo. A ver. Yo tenía un guardián y cosas de esas, ¿verdad? También podía utilizarlo en lugar de estar haciendo el imbécil. Vale, esto por aquí. La regeneración de vida dentro de la singularidad no sé si también aumenta. Eso es algo que nunca lo he comprobado. Vale, viene por aquí otro gordote. Tengo un guardián y todo. Que podía utilizarlo en lugar de estar llevándome golpes gratuitos. Como soy, ¿eh? Vale, pues me gusta lo del tema de que hayan puesto ahí los niveles de sabiduría. También me gustaría saber si en un momento dado han aumentado lo que es el tema de la sabiduría que puedes obtener. No solamente la sabiduría, igual que se obtenía antes, ¿veis? Ahora aparece 20. Antes creo que obtenías de uno en uno. En ese sentido puede estar bien porque entonces te marca un objetivo para conseguir los puntos de sabiduría. No como antes, que yo directamente es que pasaba en la sabiduría porque prácticamente la única forma de subirlo era a base de ir haciendo las diarias y pasaba muy fuerte las diarias. Ya sabéis, porque había veces que además es que te ponían diarias que decías Venga, hasta luego. O sea, no me interesa. Que por alguna extraña razón ha pasado como de comer mierda del agro del otro. Lo cual es bastante bonito. Uf, que calor me está dando ya. Parece una tontería, pero como le estoy hablando directamente al micro, refleja el calor. Y es como si me subiera echando en la... Joder, buena esa. Me he equivocado de botón por la costumbre de darle al 3. Para... Esto creo que lo cambié al final del todo, o algo por el estilo. Y no lo tengo yo todavía muy estudiado. Este señor es inmune. Uf... Se me está liando, eh. Venga, suelta eso por ahí. Vale, ahora sí. Y ya estaría. Estoy recogiendo por aquí y le va matando a este. En cuanto está esto de la sabiduría, 76.928. ¿Vale? Por ir un poco pendientes. A ver si realmente conseguimos subida o no conseguimos subida. Qué calor me está dando, tío. O sea, pero muy de darme. Vale, le he tirado el guardia... O sea, el control mental a quien no debía. Me he dado cuenta, ¿vale? No os preocupéis. Qué buena esa. No me gusta mucho la combinación que tengo puesta, sinceramente. De hecho, me gustaría incluso ponerme para que la teleportación la hiciera con... La hiciera con el botón del ratón. Ya lo veremos eso. A lo mejor lo cambio. Si veo que voy a darle y tal... También dependerá un poco de cómo funciona este vídeo y tal. Porque si veo que funciona igual que el resto... Me da un poco igual. Entonces, hago otra cosa. Pero si veo que a la gente le apetece ver de nuevo el tema del Draken y ver qué es lo que han metido. Las actualizaciones y todo ese tipo de cosas, pues le iremos dando un poco. A ver... A ver... Solté a esto por ahí. Solté a esto por aquí. Este señor iba a escupirme. Lo cual no me agrada. Joder, el puto respawn de este mapa es... Acojonante, macho. Acojonante. ¿Qué es de tarcargarnos al gordote antes de nada? Porque de verdad que se lían unos pipostios. Uh, ha tirado por ahí un... Un objetito, un legend. Bueno, no le he dado a nadie. Venga ya, tío. Y ahora me sale también... Uno de estos. ¿En serio? Vale, buena esa. No vale para nada lo que esto. Quítate. Uf. Se me está liando un poco parda o es cosa mía. A lo mejor es solamente cosa mía. Quiero cargarme al gordo antes de nada. A ver si me puedo cargar a este señor. ¡No! Me reventaron. ¡Me reventaron! Eh... Yo que sé. Hasta un guardalmas. A ver. Vamos a ver si puedo terminar esto, tío. Me gustaría bastante. Lo que pasa es que parece que se me ha acumulado aquí curro para aburrir. Sigue teniendo un puto respawn bestial este mapa, por lo que veo. Que esto o te das un poco de cerilla en el tema de matar o te... Vamos, te vuelven a salir todos. Vuelve a aparecer hasta el dato aquí. Mientras que le pueda matar así, no es nada más. Este señor nada más que tiene el escudo y el escudo realmente me da poco igual porque me regeneró bastante. Vale. Vamos a coger esto. A ver. Ya vienen todos. Esto por ahí. Esto por aquí. Solamente me ha dejado tirar uno. ¿Por qué? O sea, funciona muy bien. Aparte que se supone que es gratuito. O sea que... Hola. Where are you? Vale. Sí que he tocado de vida. Lo cual está bastante bien. Ahora sí me ha dejado tirar dos. Y de hecho, porque no he andado muy rápido, si no me debería de haber dejado tirar una más. Bueno, lo he hecho mal. No lo he tirado exactamente como quería. ¡Oh, Dios! Esa duele mucho. Venga, muérete. Muérete. Venga, muérete. Ya está. Bueno, este, aunque le hagan daño, se la pela bastante fuerte. Vamos a terminar de limpiar esto. Me ha atado llave de la pericia, ¿vale? Y ya estaría ese. Vale, me voy. Mi planeta me necesita. Ahí os quedáis. No sé exactamente cuánto es el valor que he dicho antes. A ver. 77.206. Sí que se nota, ¿eh? Lo del tema de la sabiduría. No sé si también es por el tema de la diaria. Que no sé exactamente cuánto me haya dado. A ver. Esto era con la Q. Desafíos diarios. Aquí está. Vale. Y tenemos funde 18 objetos que no. Y derrota a jefe dignos 3. Vale. Me han dado 250 de sabiduría. Pero yo he conseguido bastante más aquí. O sea que... Está bastante bien. Me gusta lo del tema ese porque me va a ayudar a poder crecer la sabiduría. Que la tengo bastante pocha. Así que nada. Bueno, pues esto es un poco visto por encima, ¿vale? Porque tampoco me he metido a ver demasiadas cosas. El resto parece que está un poco igual. En el resto de opciones de menú y todo eso por lo que estaba viendo antes. Pero bueno. Por lo menos, por lo menos allá hay cosillas. Luego, pues aparte también aparece esto ya como 10.000. Lo han puesto como 10k. No sé si ahora se pueden llevar más. Porque antes eran 9.999. Si mal no recuerdo. Me imagino que habrán hecho de alguna forma para que puedas llevar un stack más grande. Que podríamos probarlo. A ver cuánto es lo máximo que se puede llevar ahora. En un momento. Podemos, podemos, podemos ir a comprar esencias. Por aquí no había mercader de esencias, si mal no recuerdo. Así que habría que ir. Vamos a ir a King's Hill. Y ahí pasa, mira, vamos a ver si han hecho algún cambio. Porque ya sabéis que normalmente las capitales es donde suelen hacer los cambios. Y en este caso... ¿Qué cojones? Ah, vale. Hostia. Digo, que ha crecido. Ha crecido el césped aquí en King's Hill. Pero no. Vale, vamos a ver con esta señora. Vamos a comprar un momento esencias verdes. Esto es simplemente por comprobar, ¿vale? A ver... 11.000... Se equipan automáticamente. 13.000, 14.000... Hostia, ya ves, pero si mira... Si mira esa barra. Oh my God. Vale. Perfectísimo. Pues puedes llevar ahora hasta casi 50.000. Y no sé si habrá algún booster o algo por el estilo para que en un momento dado puedas llevar más todavía. O sea que... Bastante bien. Bastante bien. Bueno, me gustan algunas de las cosillas que han hecho. Vamos a seguir viendo. A ver... A ver qué más meten. No sé. Si os ha molado el vídeo, pues ya sabéis. Dadle por ahí un likeazo. Dejadme en los comentarios. Etcétera, etcétera. Y si queréis más, pues ya sabéis. Decidlo, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.